... Bueno, nosotros somos vecinos que estamos en representación de alrededor de 200 familias que a nuestro criterio somos y fuimos estafados que hasta el día de la fecha no nos dieron el lote que nos prometieron y que bajo un contrato que nosotros tenemos todos firmado no podemos tener lo que va a ser nuestro lote que con tanto esfuerzo nosotros lo compramos Existimos a las autoridades que por favor se hagan cargo de todo esto que esas personas no anden por la vida como si fuesen dueños de la vida y estar estafando a toda la gente que encuentra por el camino Nosotros lo único que pedimos es nuestro lote lo estamos haciendo pacíficamente en este momento y rogamos por favor que nos escuchen con todos los vecinos como se ve acá atrás apostarnos acá para poder tener respuesta de lo que viene a ser de la venta En los últimos días hemos logrado que tanto desde nación como de provincia se entienda que esto es una problemática que excede la falsificación de marcas y que excede solamente el comercio ilegal sino que estamos en lo que nosotros creemos también una situación que puede estar rayando la trata de personas que tiene que ver con políticas migratorias los datos de los censos hechos hasta el momento solamente el 30% de esta comunidad senegalesa tiene documentos el 70% restante no y ustedes saben que condición número uno para tener un grado de vulnerabilidad importante es aquella persona que está indocumentada entonces es víctima de cualquier tipo de abuso Es evidente que hay una relajación en cuanto a las medidas de prevención en los últimos meses y esto ha sido como decimos paulatino y se refleja naturalmente en los números y en los números de nuevos casos positivos de nuevos contactos estrechos que se generan cada vez que detectamos a una persona infectada Así que sí, el hecho de las reuniones es parte de las situaciones que vemos como factor de riesgo y no solo eso sino también la relajación del uso del barbijo en todos los ámbitos y sobre todo en los momentos de esparcimiento incluso dentro del ámbito laboral Hoy la situación es una situación en la cual no estamos en niveles críticos pero sí estamos con un alto número de ocupación en esas camas Básicamente lo que el decreto busca más allá de otros efectos que pueda tener tiene que ver con un control sobre el precio de los servicios que ahora a partir del momento en que es declarado servicio público pasan a ser tarifa Por ejemplo el presidente que decía que con esto se garantizaba el acceso bueno lamentablemente el acceso no se garantiza simplemente por el hecho de declarar servicio público y donde tenés los antecedentes de otros servicios públicos que igual no son accesibles por toda la población y tampoco como fue lo que se mencionó de que esto había salido o surgido por los chicos en las escuelas de Cava que no tenían como conectarse de su hogar Vemos que a diario se utiliza o se mal utiliza el agua para lavar automóviles, para lavar la vereda, para regar y que se podría utilizar mucho mejor si hubiera en la ciudad una doble cañería para utilizar agua potable para determinadas actividades y agua reutilizable para las actividades más comunes y dejar el agua potable para cocinar, lavar las verduras para el uso diario, para el consumo humano El tema de las cañerías y las pérdidas de agua dentro de las viviendas es importante atender pero también sobre todo llamamos la atención a lo que pasa afuera de las viviendas las cañerías que están muy rotas, que se pierden miles de litros por día en la vía pública y en la vereda Y hoy tenemos más de 200 compañeros y compañeras contagiados en toda la provincia y la Corte y la Procuración siguen avanzando como avanzó esta última reapertura de las cabeceras de Mar del Plata y Mercedes que tienen circulación comunitaria Tal es así que ayer, a un día abierta la departamental Mercedes tuvimos ya un caso positivo en la intendencia de la departamental Mercedes en lo que nos lleva a un estado de preocupación que le estamos diciendo a la Corte que es la responsable y a la Procuración de cualquier problema de salud que a través de nuestros compañeros porque es simple, no están garantizadas las medidas de prevención y las condiciones de seguridad y higiene en el Poder Judicial para desarrollar la actividad No estaban antes, menos en una situación de pandemia Familiares y amigos del oficial de comando de patrullas Laura Gutiérrez la homenajearon este lunes con un mural pintado en 4 y 44 Fue al cumplirse un año del femicidio del cual fue víctima a manos de su expareja Danilo Alberto Acevedo quien luego de perpetrar el hecho se quitó la vida de un disparo En el mural se lee el mensaje Las cosas que pasamos no morirán jamás, aún siguen vivas en nosotros Sus compañeros también lo homenajearon con las sirenas de uno de los móviles Estamos en el Fuerte Barragán y estamos conmemorando su aniversario Sus 55 aniversarios, 55 años de funcionamiento 55 años siendo parte y testimonio de la cultura encenadense Lamentablemente por estas cuestiones del ambiente social Hoy no tenemos la agravía ni la alegría de los chicos visitando el museo Pero trabajando, seguimos trabajando, seguimos investigando con proyectos Tratando de tener proyectos Y siendo lo que por lo menos desde hace unos años somos Un elemento de educación no formal Que sirve para los docentes de Ensenada Trabajen especialmente el tema de invasiones inglesas Por lo menos hace más de 20 años que el museo No solamente está abierto sino que tiene visitas guiadas Especialmente diseñadas para los chicos en edad escolar Eso es lo que nos ha dado a lo largo del tiempo Que la mayoría de los chicos de Ensenada conozcan el lugar Lo que no pasa en otros distritos Yo soy la tercera generación en fabricación de muebles Primero estuvo mi abuelo, después estuvo mi padre Y luego la seguí yo No con los mismos nombres Pero bueno, sí dedicándonos al mismo rubro Bueno, en esta vez les quiero contar la historia De cómo surgió para fabricarle los sillones a Maradona En este caso, este primer sillón que tengo acá a mi izquierda Es el modelo Berger que le hicimos a Diego para Newell Que nos contactó Newell Y en un tiempo récord se los armamos La verdad nos enteramos de casualidad cuando lo vimos Si bien somos muy futboleros Cuando llegué a mi casa con mi hijo Y nos sentábamos a ver el partido Ahí nos enteramos de lo del sillón Bueno, gracias al curor que tuvo el sillón de Newell Decidimos junto a mi esposa Luciana Marino Y Santiago López Lasco Que es nuestro community manager Contactarnos con Gimnasia Y ofrecerle un nuevo trono para Maradona El Día del Peluquero se celebra Porque el 25 de agosto de 1270 Luis IX nombró a su peluquero Lo nombró hombre libre Entonces cambió de categoría en esa época Ese peluquero dejó de ser un plebeyo Y estuvo dentro de los nobles Después pasó el tiempo Y los luises en el siglo XIII Más o menos Los peluqueros solo peinaban pelucas y no pelos Pasó, 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 pasó Y más o menos en Argentina La primera vez fue en 1877 Que se reunieron en el Coliseo En el Teatro Coliseo Y se formó por primera vez La Sociedad de Barberos y Peluqueros Y ahí celebraron el Día del Peluquero Y más adelante en 1940 Quedó fijo el día 25 de agosto Donde se hizo un congreso nacional de peluqueros Y conmemorando aquella situación Que había hecho Luis IX Tomaron como el 25 de agosto Como el Día Nacional del Peluquero Coincidiendo así con el Día Internacional ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!